Muchas bendiciones, hoy estamos compartiendo con usted la carta del 8 de copa, una carta de un hombre que abandona, que deja atrás 8 copas, lo deja todo, agarra un sendero en medio de unas montañas, las copas están detrás de él, tiene un bastón en la mano, una capa roja y en medio de la luna avanza lejos de las copas, puede ser la persona que se está retirando, puede ser el entrenador de fútbol que se está retirando, la persona que deja atrás el trabajo, en mi estilo de tirar el tarón, en cuestiones de amor, cuando ha aparecido la carta del 8 de copa, hace referencia a esa persona que se va del hogar por otro trabajo, porque tiene un nuevo trabajo, pero va a regresar. En cuestiones de amor, para mí el 8 de copa, según la consulta de tarón que yo he dado, tiene que ver con la persona que abandona el hogar provisionalmente, el hombre o la mujer que abandona el hogar provisionalmente, y que ha decidido. Dar lo mejor de sí, ha triunfado, esta persona ha triunfado en la vida, pero ha decidido seguir dando lo mejor de sí, aún en una etapa oscura de su vida. La persona que tiene 40, 50 años, que se muda de país, porque, por ejemplo, tiene un mejor trabajo, porque, por ejemplo, le salió un mejor empleo. Esa es la persona, el 8 de copa. En cuestiones de amor, la persona que se va, no se va porque no quiere la pareja, no, no es que no quiera la pareja, no, no es eso. Gracias. 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 Es que ha pensado que tiene una misión material que tributa, que debe cumplir y que esa misión económica material viene a tributar, cuando él la realice va a tributar en su relación de pareja. eso es lo que pasa con el amigo del ocho de copas la persona del ocho de copas entonces es una persona que a pesar de que si bien es cierto ha obtenido éxito, ha obtenido triunfo en su vida avanza en medio de la noche la noche es ya la estapa oscura de la vida ya a esa edad en la cual se empieza a estar cerca a los 50 años ya empieza a oscurecer un poco la vida pero no必an que existiera solamente por ejemplo la vida ya a las 2 luego la vida ¿Qué pasa? Pero la persona, aún en esta etapa oscura de la vida, regresa con más éxito, porque esta persona es triunfador desde el principio hasta el final. Es exitoso desde el principio hasta el fin. Es exitoso desde el principio hasta el final. Obviamente que el amigo del ocho de copas es una persona que entiende las prioridades de la vida. Que entiende bien cuáles son las prioridades en la existencia, sobre todo le da prioridad a su familia. Y es capaz de entregarse la vida y de triunfar en la vida para darle lo mejor de lo mejor posible a su familia. Los mayores éxitos, los mayores logros, los mayores triunfos a su familia. Sonido. 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 En el trabajo puede ser una persona que se retira, que se jubila. Pero también puede ser una persona que se va a hacer un curso de doctorado de especialización de maestría para regresar a volver a brillar. Entonces es, en resumida, cuenta una circunstancia en la cual hay un desplazamiento, hay un viaje, hay un movimiento. Y ese movimiento obviamente invita a mejorar. Ese desplazamiento obviamente invita a ser mejor persona, a mejorar, a tener más voluntad, a tener más entusiasmo, a tener más alegría. El movimiento invita a tener una mejor vida, un mejor estilo de vida. Gracias. 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 Entonces, vamos a hacer el análisis de la visión de la filosofía, desde la visión filosófica. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De esta forma Sócrates sabía. Gracias. 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 Sócrates verdaderamente sabía que la labor que él había realizado en la tierra iba a ser compensada espiritualmente que era el nivel al cual él se rendía que era el nivel al cual él rendía tributo y estaba puesta su devoción. Entonces él sabía que iba a trascender en un plano superior de luz en un nivel de luz más alto. Y eso era lo que a él lo motivaba. Y eso era lo que a él lo motivaba. Y eso era lo que a él lo motivaba. Y eso era lo que había hecho en un segmento de luz más alto. y otro microorganismo las decisiones a milen Great Stevenson yEM 저� Library 관리 Bueno, Sócrates tradicionalmente podría ser representado con la carta del sabio, porque él había desarrollado la teoría de la mayéutica, la teoría de hacer el parir, la verdad. Entonces, sólo marcaba con la carta del sabio, el hombre que sostiene la lámpara, pero, pero, amigas, amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando se habla de que hizo una buena labor, fue enjuiciado y lo estaba esperando en el más allá, un ser de luz en un lugar de luz, cabe perfectamente la carta del ocho de copa. Es decir, la persona que se va después de haber realizado una buena labor a un lugar mejor. Obviamente, su cuerpo lo esperaba la muerte, pero su alma lo estaba esperando un sitio mejor, un sitio que estaba verdaderamente conectado con el Edén, con el paraíso celestial prácticamente. ¿Por qué? Porque obviamente... Sócrates... Sócrates había realizado una gran labor en la Tierra. Gracias por ver el video. 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 Entonces... Sócrates le decía a la gente de Atena, a los líderes de Atena, que más bien le tenían que pagar una retribución por todo el bien que él sembró en Atena. ese escritor le dice retráctate Sócrates no, ¿por qué? nada que ver yo no tengo nada que retratarme yo sé que hice bien y en pocas palabras lo estaba esperando algo mejor a él en su vida y en pocas palabras y en pocas palabras y en pocas palabras obviamente Sócrates se llevaba hacia la oscuridad o Sócrates sería el hombre que camina hacia la oscuridad que llevó una herramienta que era su capacidad para hacer entender a las personas y comprender el desconocimiento de las cosas y en pocas palabras entonces tuvo éxito en la Tierra Sócrates haciendo lo que hacía se dio a conocer para el resto de la humanidad de hecho Sócrates avanza todavía en las universidades Sócrates sigue avanzando en la facultad de Derecho Sócrates sigue avanzando en la facultad de Educación sigue estando presente sigue teniendo vigencia aún después de su muerte sigue caminando sigue avanzando sigue mostrando su legado que dejó en Atena bueno tenemos a nada más y nada menos no 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 tenemos a un discípulo de Sócrates Platón nos decía Platón nos decía que las sociedades se enferman bueno cuando las sociedades caen en las personas caen en vicio es allí la enfermedad de la sociedad entonces sería ocho de copa al revés cuando las potencialidades de las personas se pierden cuando las potencialidades de las personas quedan en el vacío allí vemos entonces la carta del ocho de copa al revés cuando pudiendo tener éxito no se logra tener éxito no se logra la voluntad para alcanzar el triunfo no se logra la vuelta para alcanzar el triunfo la vuelta y no se logra la vuelta la vuelta Gracias por ver el video. 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 No tienen los tabacos, no tienen los cables. Lo hemos escuchado en países de Latinoamérica. Qué terrible situación. Qué duro. Como dice Juan Luis Guerra en su canción, no me diga que los médicos se fueron, no me diga que el estetoscopio está de fiesta. Que los rayos X se fundieron. Hay veces que pareciera que hay instituciones de la sociedad realmente fundidas. Por ejemplo, un servicio de agua que no da respuesta a las personas, un ministerio de agua que no da respuesta a las personas de agua potable. Que se permite transmitir, transferir agua que no es potable por las tuberías. 8 de copa al revés, 5 de pa' al revés con la torre al revés. ¿Por qué? Porque 8 de copa representando a la institución hidrológica que no da las respuestas adecuadas. 5 de pa' al revés contando la historia de que las personas se podrían enfermar. Y obviamente cuando tienes a las personas enfermas en un país, eso degenera un descalabro total. Eso degenera en un total malestar. Bueno, vamos a hablar ahora. De Teodoro. Teodoro nos decía que las diferencias de pensamiento pueden conducir a una guerra. Bueno, hoy en día vemos, miren, países como Rusia, con la intención de dominar, de expandir su territorio, con una visión de expansión, con una visión expansionista. Países como Rusia, lamentablemente, se han ido a un conflicto innecesario. Que no trae nada bueno, que no viene a traer nada positivo a la vida. Que no viene a traer ningún bienestar para la vida. Donde la vida no importa, parece que no importará nada. La vida de los civiles parece que no importará nada. Tratan todo desde una perspectiva antagónica, produciendo mayor nivel de malestar. Obviamente, Ucrania se defendió y se defendió con valentía, hay que decirlo. Sacando de su país a los invasores. Ucrania podría verse la carta del ocho de copa. Porque la, sobre todo, ocho de copa, cuando ellos como civiles, como militares, tanto civiles y tanto militares, les toca ir a la guerra. Entonces, obviamente, ahí les cae el ocho de copa. Están bien. No. 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 ¿Cómo podríamos definir la situación de Ucrania desde la perspectiva 8 de copa? 8 de copa con caballo-espada porque ellos se armaron con misiles, con tanques, con drones En una guerra bastante moderna, ¿no? Caballo-espada que ataca a 5 espadas al revés Es decir, los rusos al final no pudieron Claro que los rusos hicieron un desastre con las armas Pero los misiles de Ucrania acabaron con los tanques Los misiles de Ucrania, se dice que hubo un misil que partió en dos mitades, un helicóptero Y es algo impresionante ver las imágenes, ¿no? Como las tropas se enfrentaban Pero sería algo así La posición de Ucrania 8 de copa porque es el hombre Fíjense que fueron los deportistas, los futbolistas Se vistieron de guerra De militar Se vistieron los boxeadores Que habían sido campeones del mundo y dijeron Vamos a la guerra Nos vamos a armar para ir a la guerra En la misma ciudad de Kiev Líderes políticos que son boxeadores Campeones del mundo Campeones del mundo Un éxito que se prepara a defender su tierra con éxito Con el caballo espada que es la herramienta militar Para atacar a cinco espadas Que fue, digamos, la dinámica de Rusia en un mes y medio En un mes y medio Rusia Yo creo que como mínimo por la medida pequeña Perdieron dos mil tanques Por la medida pequeña En las primeras de cambio Militares se rindieron Personas rusas que habitaban en Ucrania Se unieron a los ucranianos Para luchar contra los soldados rusos Un debilitamiento interno Por las sanciones internacionales La llamada sanción nuclear ¿Se recuerdan lo que es la llamada sanción nuclear? Sacar Del sistema internacional bancario Los bancos más importantes de Rusia Y ahí frenan la entrada de Ibiza a Rusia ¿Que pueden usar Bitcoin? Sí, pueden usar Bitcoin Pero no es algo Muy conocido todavía en el mundo Se sabe el valor que posee Pero no muchas personas han dado ese paso De tener su cuenta Bitcoin Putin decía que iba a hacer una operación Prácticamente Una operación militar limpia Y se convirtió en algo Que terminó sacando a Rusia De las Naciones Unidas En tan solo un mes y medio No fue estratégico Para ningún país es estratégico Quedar fuera de las Naciones Unidas Se dice que las hijas de Putin Se dice que las hijas de Putin Han sido también internacionalmente vetadas No fue estratégico No fue estratégico No fue estratégico Para nada Los cinturones negros Cinturones negros que poseía Cinturones que eran honoríficos Le fueron retirados Porque él había tenido Mantenido guerras discretas Donde él Más o menos La conducta de sus tropas Conservaban la ética de la guerra La ética militar Pero estas imágenes Como dice en internet Donde hoy en día Hasta el gato tiene un teléfono Y está grabando Estas imágenes Que han salido Al mundo entero Han llegado A trastocar Han llegado A trastocar La sensibilidad Tocar la sensibilidad Humana Inclusive líderes de Europa Se han acercado A Ucrania A atenderle la mano Personalmente A atenderle la mano A Ucrania A su líder A su presidente Y a pesar De los errores Que ha cometido Estados Unidos Durante eso Los últimos años Que han sido lamentables Errores También a veces Marcados por los excesos Ha sido tan grave Esto que hizo Rusia Que la imagen De Estados Unidos Está como volviendo Otra vez a escalar En el mundo Por el nivel De gravedad De lo que hicieron De lo que se le acusa Técnicamente Entonces Como dice Teodor Cuando hay pensamiento Discordante Puede venir la guerra Y ahí la Hemos visto Las consecuencias Lamentables ¿Cuánto cuesta Reconstruir ciudades Enteras? Serán cálculos Que los analistas Tendrán que Ir detallando Bueno Seguimos Hablando De Heráclito Heráclito Nos decía Que no se atraviesa Dos veces Por las mismas Aguas Porque dos veces No son el mismo Caudal Dos veces No son el mismo Río El ocho de copa Es una carta Obviamente De cambios De transformaciones Un ser Que sí Que se mueve De un lugar a otro Pero como que Mantiene el optimismo En medio de todo En medio de la oscuridad En el amor Una pareja estable Le va bien Tiene un buen romance Pero en la persona El esposo Recibe una invitación A ir a trabajar A otra ciudad Donde va a ganar Un 200% más De lo que ganaba Anteriormente Que va a suceder Que va a suceder En este caso Bueno En este punto Sucede Acontece Que el hombre Se va No son las mismas Aguas Es decir No son las mismas Motivaciones Aunque es la misma Relación de pareja Las motivaciones De estar Y de ser En algún lugar Específico Pueden cambiar Pueden ir cambiando Pueden ir cambiando ¡Adiós! 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 Entonces el hombre viaja, es el mismo romance Pero no son las mismas motivaciones económicas Y el cambio motivacional a nivel económico produce el viaje Obviamente, técnicamente Trascendentalmente Que puede tener afectaciones, sí, en la relación en cuanto a la distancia Pero este hombre mantiene el acercamiento, puede ser telefónico, vía telefónica Gracias por ver el video Bueno Vamos a hablar hoy de Hegel, la dialéctica de Hegel Hegel nos revelaba que existe la unidad dialéctica Existe lo cual y cuantitativo Lo cual y cuantitativo Lo cualitativo Yo he tenido triunfo, yo he sido exitoso en mi vida Ahora me toca enfrentar otra etapa de mi vida Es decir, estoy abierto al cambio Estoy abierto a los cambios de la vida En cuanto a lo cuantitativo Este hombre siempre va a ir por más Este hombre siempre va a sumar riquezas Este hombre siempre va a sumar bienestar económico para su vida Y bienestar económico para su familia Para sus familiares Tengamos en cuenta eso Bueno, tenemos que hacer el análisis de Carlos Marx Carlos Marx nos decía, nos habla de la dialéctica materialista Que todo parte de lo material Que existe una clase proletaria Y existe otra clase burguesa Que están en contradicción Que están en lo que se llama la lucha de clase Y eso genera Eso es tesis y antítesis Y eso obviamente genera una antítesis Una síntesis ¿El 8 de copa podría ser clase proletaria? Sí Es la persona que llega a una edad De adultez Es un adulto Y ha entendido Que no se puede estancar Es la persona que Después de haber obtenido su violación Por ejemplo Se vaya a hacer un doctorado Y después de eso Sigue siendo triunfador Después de eso Sigue triunfando en la vida Después de eso Sigue sintiendo bienestar en su vida Bueno Después de esto tenemos ¿Puede haber una persona En la clase burguesa Como 8 de copa? Sí Por ejemplo Elion Elion Mux Acaba de comprar Después de ser multimillonario Tienes PayX Es dueño de Paypal Acaba de comprar Una gran cantidad De acciones en Twitter Sí Ha hecho malos comentarios Otras redes sociales Pero sigue creciendo Económicamente Y decidió creer en Twitter Hizo una inversión Altísima En millones de dólares Miles de millones de dólares Y sigue avanzando En la tecnología Sigue creyendo En el poder de la tecnología En el futuro de la tecnología En el futuro de las comunicaciones De las telecomunicaciones Elion Mux Elion Mux le pidió Que si A Putin Que resolvieran las cosas Ellos dos En un combate También ahí Él como persona Multimillonaria Decide dar un viaje Hacia los desconocidos Enfrentándose A alguien Que sabemos Que está muy ducho En artes marciales Una persona Como Putin Que tiene mucha preparación En las artes marciales Taekwondo Y judo Particularmente Bueno Vamos a seguir el análisis Con la psicología Transpersonal Cargusta Young Cargusta Young Psicólogo Transpersonal Nos decía En su modelo Que hay un consciente Un inconsciente Personal Un inconsciente Colectivo Ese consciente En el ocho de copa Persona que dice Yo he triunfado Pero merezco más O puedo dar Más de mí Es la persona que dice Puedo seguir dando Más de mí Puedo seguir mejorando Puedo tener ese enfoque De mejorar Un poco la filosofía La calidad total ¿No? A través del inconsciente ¿Qué mensaje Puede recibir este hombre El ocho de copa? Bueno Puede recibir una revelación Que lo invite A creer nuevamente En sí mismo Miren Ocho de copa En el caso De Mike Tyson Después de haber sido Mike Tyson Campeón mundial Teniendo más de 50 años Una edad importante Avanzada Mike Tyson dice Que recibió Una revelación En sueño Donde los espíritus Le dijeron Que tenía que volver Al ring Y se volvió A lanzar al ring Y hizo empate Creo que con el campeón Del mundo Hizo un empate En el ring Algo que es glorioso Para una persona De más de 50 años Que ya estaba retirado Que fue campeón Del mundo Cuando sabemos Cuando sabemos Del inconsciente Puede recibir Revelación A una persona De que vaya A seguir luchando Para seguir triunfando Recientemente Mike Tyson Hizo una Hizo una declaración En la cual Él podía regresar A ring Si le pagaban Mil millones De dólares Por una pelea La cual Le reuniera Mil millones De dólares Es decir Una pelea Multimillonaria Obviamente Sería su última Pelea Quizás Su última Pelea Porque la última S subió a ring Porque ya tenía Aparte Solo dos millones De dólares En su cuenta Después de haber sido Un hombre Que tenía hasta Tigres de bengala En su casa Y jugaba Vasque Con tigres De bengala Imagínense ustedes Aquel nivel De fastuosidad Que logró vivir Mike Tyson A nivel económico Bueno Vamos a analizar La astrofísica Y Karzagan Karzagan La astrofísica Karzagan Y el 8 de copa Karzagan Nos decía Que Él Desarrolló Un modelo Código binario A través de una antena El proyecto CETI De la NASA De Estados Unidos Envió una señal Al espacio En la cual Le decía A los seres extraterrestres Que nosotros teníamos Doble hélice genética 1.75 de altura En promedio Hombre Mujer Tercer planeta El sistema solar Más de 4.000 Millones de seres En mensajes Se envió En la década Del 70 En el 2001 Recibimos Respuestas Se esperaba Que esa respuesta Tardara 25.000 años Pero en el 2001 Recibimos Respuestas ¿Qué respuesta Esta nos dio Bueno Los seres extraterrestres Nos respondieron En los círculos De siembra De trigo De Inglaterra Diciéndonos Que Ellos tenían Triple hélice genética Eran más de 5.000 millones De seres Para el año 2001 Hicieron un dibujo Donde aparece su cara Muy parecido A los grises De Hollywood Una frente amplia Y nos mandaron Un mensaje De que si Tuviéramos cuidado Con ciertos personajes De la vida Pero que si Existía el bien Allá Que si Existía el bien Bueno El 8 de copa Es esa noche oscura Por la cual Sagan quiso Transitar Con la herramienta El basto Que sería la antena Y el código binario Que envió Con éxito Porque recibimos El mensaje Se dice que Estos seres extraterrestres Con sus naves Generan un campo Electromagnético Que hace que Los círculos de siembra Tomen la figura Que ellos tienen En las computadoras Claro que si Bueno Transitó Sagan Acertadamente Ese viaje espacial Lo hizo de forma certera Que gran brillantez Este astrofísico Descendiente de judíos Que provenían De Ucrania Y se migraron Y migraron A Estados Unidos Norteamérica Específicamente Nueva York Consulta de tarot Enrique Que tú has dado Donde está vinculada El 8 de copa La pregunta clásica El 8 de copa Es una carta Vinculada con el amor Eso sí Y el trabajo Eso sí Se los tengo que decir Enrique regresará Es la persona Mi vida 8 de copa Si sale el 8 de copa Dice que sí La primera carta Pasado La segunda presente La tercera futuro La segunda carta Que sale El 10 de oro Que van a volver A ser la familia feliz La carta del carro O si aparece Un caballo de oro Al revés Que esa persona Va a regresar Con dinero al hogar Para mejorar La economía Del hogar Bueno En el trabajo Me conviene ese trabajo Si sale el 8 de copa Al revés Sale el 10 de espada Al revés Y la carta del 8 de espada Al revés Es un viaje Que no te conviene No vas a contar Las herramientas necesarias 10 de espada 8 de espada Habla de la vida No te logras Encaminar No logras entender La normativa La doctrina La política Y eso te termina Haciendo sentir Un perdedor Bueno amigas Amigos Yo espero que haya sido De su agrado Este curso Del tarot Del 8 de copa Donde tuvimos Una visión De la filosofía De la psicología Según Carl Gustallon De la astrofísica Según Carl Sagan Y obviamente Algunas consultas De tarot Que yo he dado Que yo he impartido En la internet En las redes sociales Y en base A mi experiencia Consultando Sobre todo En whatsapp En facebook En youtube En twitter En base A mi experiencia Algunas posiciones De cartas Y combinaciones Posibles De cartas Recuerden que siempre Lo importante Es ser dirigido Por los seres Del mundo astral De los ángeles Los seres Asignados por Dios Más allá De estas interpretaciones Teóricas Que yo he compartido Con ustedes Recuerden que es necesario Siempre desarrollar La intuición Para poder ponderar Y valorar Certeramente Cada una de las cartas Que van apareciendo En una lectura De tarot Recuerden Amiga y amigo Esto fue Expresado por los cielos Comentado por Enrique Estoy cada día Para apoyarlos Desde mi grupo De facebook Pensamiento Adorado Muchas gracias A todos y a todos Muchas bendiciones Amén Gracias Gracias